. Alejandro Luna López, secretario de Estructura Estatal del Partido Encuentro Social y yerno del dirigente estatal Gregorio Sánchez Martínez, fue denunciado ante la Fiscalía General del Estado por lesiones al presuntamente golpear a un coordinador del distrito en una Junta del Partido. De acuerdo con la declaración del afectado Héctor Eliud Dávila Paluche, de 27 años de edad, los hechos ocurrieron en las instalaciones del Partido Encuentro Social el 31 de mayo, cuando tras una reunión de trabajo Luna López le reclamó por no hacer una buena labor, a lo que el coordinador pidió que explicara el motivo de sus palabras y a Alejandro Luna se le fue a golpes sin darle la oportunidad a defenderse, por lo que sus compañeros tuvieron que ayudarlo. Pero Luna mandó traer a sus escoltas a punta de pistola se llevaron a Dávila Paluche, por lo que tuvo que llamar al 911 para solicitar ayuda. Ahora corresponde a las autoridades revisar si esos escoltas tenían permiso de portación de armas.